Falcón, él vino a introducir una acción de amparo constitucional contra los diputados Pedro Carreño y Erick Mago, que son de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y que llevarían la investigación en su contra. Gobernador, específicamente, ¿qué estaría solicitando? Bueno, vinimos a denunciar los vicios y los abusos puestos de manifiesto en los expedientes que presuntamente adelanta la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y a su vez, bueno, poco pedirle al Tribunal Supremo de Justicia, primero la separación de ambos diputados por cuanto no solamente no han actuado apegados a la Constitución y a la ley, sino también que han adelantado opinión. El propio diputado Pedro Carreño ha insistido de manera anticipada, tal cual juez inquisidor, sobre la responsabilidad nuestra en hechos que ni siquiera han podido soportar porque no tienen ni siquiera los expedientes. Pero también hemos venido a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que nos ampare en la solicitud que hemos hecho a la Comisión de Contraloría de tener acceso al expediente como uno de los elementos esenciales del debido proceso y del derecho a la defensa, suscritos igualmente no solamente en la Constitución, sino también en convenios internacionales suscritos debidamente por la República. Esto ha dicho el diputado Pedro Carreño, en el momento de la interpelación nosotros hacíamos valer nuestro derecho a los argumentos, a las argumentaciones, a los alegatos y el diputado dijo, igual vas preso. Entonces, ¿cómo puede la justicia o cómo puede, en este caso, un órgano del poder público como la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, cómo puede actuar fuera del contexto de la Constitución y la ley, cuál es el nivel de imparcialidad de estos diputados que no solamente adelantan opinión, sino que juzgan de una vez y, por supuesto, sesgan absolutamente el proceso que se adelanta? Entonces, uno siempre tiene la preocupación, ¿no? Si estamos frente a una verdadera investigación o, por el contrario, esto carece de seriedad, de transparencia y de responsabilidad de los diputados y estamos más bien frente a un tribunal inquisidor con un diputado que, además de mentiroso e inmoral, es un diputado que se expresa de manera irrespetuosa de las personas que acuden a tal comisión. Entonces, si nosotros, que somos además de gobernador, porque yo vengo en mi condición de gobernador de Estado, pero también ciudadano, venezolano, a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia, bueno, conocer de los supuestos expedientes de los cuales se siguen las investigaciones, porque no los conocemos. Es más, es un hecho público y notorio que en una oportunidad personalmente estuvimos allí en el tribunal, en la Comisión de Contraloría, en presencia de ustedes, los comunicadores sociales, y se nos informó de que no teníamos derecho a revisar los expedientes, de manera que no sabemos ni la causa, no sabemos quién es el denunciante, no sabemos si existen informes previos o no, tal cual lo prevé la propia ley de comparecencia ante la Asamblea Nacional y los reglamentos interiores de debate y el reglamento de la propia Comisión de Contraloría. No sabemos nosotros cuáles son las pruebas o cuáles son los elementos probatorios que cursan en el expediente. De tal manera que, sin tener conocimiento de lo que, de manera efectiva, está en el expediente, nosotros no podemos preparar una defensa. No obstante a ello, hemos cumplido frente a la Comisión de Contraloría, pero vemos que allí no hay, no solo voluntad de buscar la verdad, sino que, por el contrario, se monta un gran show político, de manera interesada, con el objeto de sacarnos a nosotros de la campaña electoral de Enrique Capriles, distraernos en esto, y además de eso, bueno, con una marcada tendencia parcializada, y además irrespetuosa, que desconoce todos los principios de la Constitución y de la ley. Entonces, todo el proceso está viciado, todo desde el primer momento, razón por la cual recurrimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, primero, para que se garanticen nuestros derechos de acceso al expediente, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, a revisión de las actas que cursan en el mismo, y segundo, a solicitarle la separación de ambos diputados, del diputado Pedro Carreño y del diputado Erick Mago, por una actuación parcializada, pero además actuando como jueces inquisidores, adelantando opinión, sin ni siquiera tener foliados los expedientes. Los expedientes aparentemente no existen. No existen los expedientes, sino que son productos de chismes políticos. Así no puede actuar una institución que se presume seria del poder público nacional. En ese sentido, nosotros vinimos aquí, hicimos esta solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, y esperamos que se decrete la admisibilidad de tal petición que hemos hecho, y se puedan tomar las acciones para resguardar los derechos y garantías que nos asisten. ¿Ustedes hasta este momento no conocen de qué casos se trata, o sea, por los expedientes, pero por lo que pudieron inferir de la reunión en la Comisión de Contraloría, ¿de cuántos casos más o menos? Porque ahí se trataron varios asuntos. No sabemos. ¿Tú sabes qué? La misma ley de comparecencia, el reglamento de la propia Comisión, establece que el objeto de la citación debe expresarse en la notificación. Como eso no se expresa de manera clara, nos hablan supuestamente de cinco casos que no conocemos, el único fundamento que tenemos a mano es esa notificación, que por cierto fue solicitado por nosotros mismos la interpelación. Solicitamos incluso que se pidiera colaboración a la Contraloría General de la República, al propio Colegio de Ingenieros, en uno de los casos que dice el señor diputado Pedro Carreño, en cuanto a la ejecución de una obra, o sea, que se solicite experticia, o se solicite expertos en la materia, para que se puedan hacer las debidas inspecciones. Pero desconocen todo esto, hay mucha ignorancia en ello, y además del criterio político-partidista que sale a florar en una investigación que tiene que ser seria, objetiva, transparente, si de hecho se busca exclusivamente obtener la verdad verdadera de tal investigación. ¿Por Caminos Verdes han podido tener información sobre los casos? Porque la oposición tiene una representación en esa Comisión. Bueno, nosotros, fíjate, ni siquiera con los diputados, recurrimos a la Comisión de Contraloría. Hemos solicitado en 14 oportunidades tener acceso al expediente, 14 veces. Una de ellas la hice personalmente con los medios de comunicación social, por eso digo, es un hecho público, notorio y comunicacional. Cuando estuvimos allí y la propia secretaria expresó que por instrucciones del señor Pedro Carreño teníamos prohibido el acceso al expediente, cosa que violenta, repito, no solamente la constitución, los principios de la constitución y violenta el Estado de Derecho, sino los acuerdos libremente y legítimamente suscritos por Venezuela en el ámbito de las naciones. O sea, esto es único. Lo que le resta es credibilidad y le resta estatura a la Asamblea Nacional cuando lo que se busca con esto es ciertamente montar show políticos, persecuciones políticas a través de supuestas investigaciones para hacer justicia. Esto es un juicio inquisidor, donde el gran inquisidor en este caso es Pedro Carreño, que no tiene ni moral y además es reconocido en el país nacional como un gran mentiroso. Ahora, gobernador, si bien es cierto, pues el diputado Pedro Carreño es el presidente de la Comisión de Contraloría y la Asamblea Nacional como poder legislativo tiene la potestad de llevar adelante una investigación contra cualquier gobernador, cualquier ministro. Sí lo tienen, eso es legítimo. El asunto está en que cuando tú tienes esa potestad que te da la constitución y las leyes de ejercer control sobre las instituciones públicas del Estado, tienes que hacerlo con la debida transparencia, la objetividad. Cuando tú adelantas opinión como esta, por ejemplo, donde tú le haces saber que tú quieres colaborar como funcionario en la investigación para que surja la verdad y dices, igual si no tienes o teniendo la razón, aún teniendo la razón, más preso. Esos señalamientos de que te vamos a poner los ganchos, como que si él actúa como juez, eso le resta no solamente credibilidad, sino que lo descalifica y por eso nosotros hoy lo recusamos. Lo descalifica a él y al propio diputado Mago, que por cierto está imputado por el Ministerio Público. No tiene moral cómo hacer el diputado Mago Investigaciones, el presidente de la subcomisión número uno. Está imputado por el Ministerio Público, por hechos irregulares en la administración de una alcaldía en el oriente del país. De tal manera que ambos diputados que adelantan opinión y actúan como funcionarios no de la Asamblea Nacional o como funcionarios públicos, actúan como dirigentes políticos de un partido. Y esto, repito, no es más que una jugada, un show político para sacarnos del camino. No lo pudieron hacer con los votos en el mes de diciembre. Esto es todo un plan que viene de manera progresiva, articulándose en función de ver cómo sacan del camino a Henry Falcón y ahora que volvemos a otro proceso electoral y acompañamos a Enrique Capriles en los recorridos por el país, entonces lo que se busca es distraer la atención y por supuesto afectar la candidatura de Enrique Capriles Radosky. Esto no puede suceder en un país que se diga democrático. Y es allí nuestras observaciones en el recurso que hemos interpuesto en el Tribunal Supremo de Justicia, que esperamos que sea valorado, admitido y por supuesto que se decida de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes. ¿Hay alguna precedente donde alguien haya solicitado la desincorporación de unos diputados a una comisión? No, no sé si hay jurisprudencia en este caso. Lo que sí está claro es que eso sí es pertinente y ocurre de manera regular en el ámbito de la Administración de Justicia. Cuando un juez además muestra una diferencia evidente con la persona que se investiga o cuando adelanta opinión en un caso que conoce, el investigado puede perfectamente recusarlo si este motus propio no se inhibe. Lo lógico en este caso es que el diputado Carreño y el diputado Mago se inhiban de la investigación porque dejaron de ser imparciales, no tienen credibilidad, actúan de manera político-partidista, de manera irresponsable, inmoral y engañosa. Y por eso, si es aplicable a un juez que administra verdadera justicia en el país, igual es aplicable en este caso a una comisión que va a determinar supuestamente una responsabilidad política. ¿Y en el caso del diputado Mago, ¿cuándo fue esa imputación? ¿Qué es el cargo de ejercial? Creo que trabajaba bajo la dependencia de una alcaldía. No recuerdo exactamente, pero están todos los elementos que cursan en un expediente en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República. Ahora, no se trata de este, porque no es el careo de casos con otros casos. Lo único que nosotros pedimos es que haya una investigación seria, objetiva, transparente, que interprete de manera fehaciente lo que establece la Constitución y lo que establecen las leyes, que se respete el Estado de Derecho y que además se respete la investidura que yo represento del pueblo de Lara. Yo no estoy aquí, repito, solo como ciudadano, estoy como gobernador de un Estado que depositó la confianza en mí en un proceso electoral. De manera que yo represento a millones de venezolanos que están allí a la espera de estas investigaciones a los fines de que se les pueda dar respuesta, repito, transparente y objetiva. El peor mensaje que le podamos mandar al mundo desde Venezuela es que desde la Asamblea Nacional se persiste cada vez que tenemos un proceso electoral de perseguir por razones políticos partidistas a quienes pudieran afectar el desarrollo de la campaña en función de sus propias candidaturas. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y por eso, ante este Tribunal Supremo de Justicia, con todos estos elementos que ustedes ven que nos rodean, la música, el camión y todo esto que se produjo después que nosotros llegamos, le estamos diciendo al país nacional que no vamos a retroceder ni un solo pasito, que vamos a seguir en la calle, no nos van a poder detener, que Pedro Carreño no tiene un mínimo de moral para venir a decirle a Henry Falcón que ha cometido irregularidades y que vamos a dar la pelea en el ámbito de la justicia. Lo que pedimos es que la justicia funcione. Funcione como debe funcionar para todos los venezolanos por igual. No para aquellos que piensan distinto al gobierno se les aplica el contenido de los artículos de la ley penal o de las investigaciones, etc. Por eso estamos acá recurriendo a la máxima autoridad de la Administración de Justicia de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias al gobernador del Estado, Lara Henry Falcón, quien ya como él señalaba, vino hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una acción de amparo constitucional contra los diputados Erick Mago y Pedro Carreño. Vale destacar, que lo comentábamos más temprano, Diana Carolina, Juan Ilazar Fígalo, amigos de Globovisión, que los efectivos de la Guardia trataron de desalojarnos de esta parte externa, que estamos fuera del Tribunal Supremo de Justicia alegando razones de seguridad y luego, como no pudieron sacarnos, mandaron a colocar este camión acá y la ambulancia para impedir, de alguna manera, el trabajo reporteril de los reporteros que estábamos acá en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia dándole cobertura a esta pauta del gobernador Henry Falcón y mandaron a subir el volumen de la música que se encontraba acá, por cierto, callado antes de que llegara el gobernador Henry Falcón. Antes de que llegara Henry Falcón, el gobernador, pues estábamos bastante tranquilos en la sombra y no nos habían dicho que teníamos que desalojar el lugar por razones de seguridad. Hay que destacar, además, que la semana pasada vinimos aquí a una pauta con la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, y sí nos permitieron la entrada a la parte interna del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la información que nosotros tenemos por los momentos. Juan Guilasar, Diana Carolina, y con esta información regresamos al pase nuevamente a los estudios. Adelante.